Estoy con Diego, tengo sogas en mi... ¿Qué es esto? Sogas, soy Inés. ¿Para qué? Si yo me llamo ya estaba, voy a cubrir un lácar. Tengo la carpa. ¿Esto para qué? Equipo básico para que te lleves para el lácar. A ver. Mochila. Una buena bolsa de dormir, porque es un lugar de mucha amplitud térmica. Mucho calor de día, mucho frío de noche. Ya me dijeron. Así que si tenés una buena campera, que me dijiste que tenías una de pluma, llévala. Bien. Como para ir a la nieve, por las dudas. Perdón, veo anteojos. Anteojos de sol. Y anteojos de noche. Anteojos de sol y se usa en montaña, anteojos transparentes, para caminar en la noche y no lastimarte los ojos. Se usan para trekking de noche. ¿Y no lastimarte los ojos? Los ojos con alguna piedrita, algunos ramas. Ah, para protección. No es que con esto, yo ya no veo sin nada. Si imaginaste, con esto veo muchísimo menos. Se usan para hacer trekking nocturno. Que seguro va a ser el caso de Zucalesca, porque él le va a cantar. Yo te digo algo, cuando empiezo a escuchar este ruido que está sonando acá, a la noche, empieza a caer la noche. Brújula, fundamental para poder orientarte, hay que saber usarla, la brújula. Yo nunca me la llevé. Después, si querés, te explico algunos tips de brújula. Y bueno, poder orientarse en el mapa si te vas a adentrar en la montaña, ¿no? Sí, linterna. Sí, linterna de muchos tamaños, muchas cantidades, porque siempre la perdés. Siempre la perdés o se quedó hasta la fila. Aparentemente no. Ah, no hay. No, no. No, en el desierto por ahora no. Encendedor, clave, protector solar. Porque ya no se usa más lo de las piedritas, ¿sabes? No, no se usa más. Para prender el fuego no se usa más. Yo nunca lo sé igual, ¿eh? No estaría. A mí siempre estuvo de modesto. Sí, eso sí. Mirá, el talento. Y después todos los elementos de la cocina. Para, me interesa, la verdad me interesa esto. Botiquín. Sí, botiquín. Botiquín. Muy importante lo botiquín. Un tipo fóbico como yo. Acá han puesto una jeringa. Te digo, me parece que quedaste corto. Igual arrancó con una jeringa. Hay que saber usar la jeringa. Porque tienen antitetánica. Es muy importante tener una antitetánica, Manu. ¿Te diste? ¿Te la diste? Sí, me la di. ¿Cuánto dura? Un año. Diez años y te diste todas las dos. Ahí va. Si te diste las dos. Me la di antes de ir al mundial. ¿En 2010? Bien. Diez años. Está vigente. Diez años. Va a durar. ¿Qué es eso? Mirá su calesca. Hacé un juego con palito. Su calesca que vas a quedar con Wilson. Lleváte un Wilson. Lleváte una pelota amiga que te quede para poder hablar. Wilson no llevó destino ni con el avión. Con ese no jodamos bien. Esperá. ¿Y qué más? Esto me da miedo. Esto solo te da miedo a mí ya la carta. Hay que saber aplicarlo esto así que no lo llevaría. Mirá cómo hace fuego con Hanks. Protector solar. El sol es muy fuerte. Labial también. Protector para labios. ¿Y esto? La bengala por si falla. Pinza de pilar. Por las dudas siempre es bueno tener el botiquín. No vayas a que te agarren mal depilada. Y ojo con eso que es una bengala. Si es así, no puedes parar. Son dos elementos de seguridad. Esto es muy importante. Sale la batiseñal y va a buscarla y se va a rescatarme. Con el nodo de vivo en Argentina. Y lo vemos desde acá y te vamos a buscar. Ahí va a carla a buscarte. Chicos, ¿no quieren venir conmigo? La pinza. A ver, vení. Yo voy a ir. Se queda. ¿Qué es la pinza? Es un parrí. Parrí. Si todo falla, si todo falla. Perdón. Bien. Ojo con ese. Chan, chan. Chan, chan, chan. Bueno, elementos básicos a tener en cuenta. Bueno, perfecto. Diego, si yo necesito comunicarme con vos por alguna eventualidad, que seguro voy a tener ya en el armado de la carpa. ¿Cómo hago? Me agarrás un mail. Me agarrás un mail y nos comunicamos. CumbresAutor.gmail.com Perfecto. Perfecto. Mejor llámalo a él, ¿eh? Sí, una persona. Cualquier cosa. ¿Querés quejarte algo? Algo sale mal y te dice que... Me toca hacer algo. Si querés hacer un cacerolazo, te llevas esto, ¿ves? Y te parás en el camping del Lacan. Así, a ver, y decís, mamá de Patronelli, mamá de... Patronelli. Un plato de comida caliente. Era una ducha. Termo, fundamental. Termo. Todo lo que no lleva. Perfecto. Aguaba más tranquilo. Que lo acompañe una cámara, haga un reality, porque eso va a ser impresionante. Sí, va a ser impresionante el corte que vamos... Sí, nos vamos al corte. Tenemos ahora y seguimos acá, contentos. Gracias. Andrea Politi nos va a contar por qué vive en Argentina. Muchas gracias, Diego. No, gracias. No, no huyas. Vení. No, quedate conmigo, sabes que te necesito. Vení, vení. Hacele un cariño o algo. Ya venimos y seguimos haciendo vivo en Argentina.